Yucatán y Quintana Roo se preparan para enfrentar el paso del huracán Milton de categoría 5. En Quintana Roo, turistas de Nueva Zelanda y Países Bajos, entre otros, tuvieron que evacuar la isla de Holbox como una medida preventiva. Familias completas con sus pertenencias y mascotas se trasladaron a refugios o con allegados. Según las autoridades mexicanas, Milton podría impactar durante la noche o primeras horas del martes entre los municipios de Celestún y Progreso, Yucatán. Ante la aproximación de Milton, este lunes el gobierno de Yucatán tomó la decisión de suspender las labores no esenciales y clases en todo el estado. Tampoco habrá venta de alcohol a partir de las 17 horas local. La Secretaría de Turismo llamó a los turistas y a los habitantes en los destinos de los estados en donde se prevé la llegada del huracán Milton a seguir las indicaciones de las autoridades federales, estatales y municipales para evitar afectaciones o riesgos durante su estancia. Gracias.